La incorporación de ecosistemas de innovación y emprendimiento desde los primeros años ha generado 280 iniciativas con base tecnológica, con la participación de 6.800 estudiantes en los últimos 7 años. Gearbox UDEC, The Lift, PUCB y The Lion's App USACH generan los espacios, conocimientos y apoyos para crear nuevas soluciones a desafíos actuales. Las problemáticas que se abordan son actuales y están ligadas a diversas temáticas relacionadas con salud, energía, medio ambiente, productividad, entre otras. Son los centros de investigación creados a partir de Ingeniería 2030, a través de académicos y académicas, quienes han logrado integrar nuevas estrategias educacionales para cambiar el futuro de los y las estudiantes de ingeniería. En cada universidad se han creado centros de innovación para transferir conocimientos a la sociedad. En USACH, Centro de Innovación, Programa de Emprendimiento Vector, UDEC, Centro para la Industria 4.0, Centro de Ingeniería para la Vida, Centro de Productividad Ecotecnológica, PUCB, Centro Interdisciplinario de Ingeniería, Consorcio 2030, ampliando las fronteras de la ingeniería.